Es justo al medio acá Ah no, es que este es carburabo Atrasito es carburabo Aquí es carburabo, sale atrasito Si te voy a hacer problemas de suciedad Si, de repente esta va para cambiar Pues la carne se la limpia Lo mejor es cambiarla Es re barato ¿Por qué no la pones en punta y la pones la cadena ahí? Ponte esta, con esta rueda aquí Acerca la punta para acá No, para arriba No, para abajo No, para abajo Ay, pero vamos maraca Ya po, tira la moto para acá Pum pum pum, fue yogur Pero para que le...